Ya regresamos, Querétaro 24-7, me da mucho gusto que me acompañe en este día miércoles, empezando el día, Rocial Coral Rocha, ella estuvo ayer presente también en esta celebración, en estos festejos tan importantes aquí en el Estado, en el Congreso del Estado. ¿Cómo estás, Cori? Buenos días. Hola, Tony, buenos días. Agradezco tu invitación, emocionada, contenta por el equipo, porque en un día tan especial se hace un reconocimiento al esfuerzo y la tenacidad del equipo por años. Que además es la primera vez que se hace un reconocimiento de esta talla, de esta magnitud, a este equipo real Querétaro. Así es, es la primera vez que en este sentido se reconoce el trabajo que ellos hacen, cosa que es de agradecer a quien lo hizo, al diputado Erick Salas, a las personas que nos han dado el apoyo y, bueno, los chicos, más que felices en un día tan especial para ellos. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo fue el acercamiento? ¿El diputado se acerca contigo? ¿Cómo fue que ocurre esta celebración y esta entrega de reconocimientos? Precisamente un día antes del campeonato de la final de la Liga de Fútbol para Sordos, de la Liga Nacional, nos invitan a un evento que el diputado hace, que se llama de penales, de penaltis. Entonces nos invitan y los equipos eran de cinco, entonces yo no podía llevar a muchos chicos precisamente para evitar que pudiera haber alguna lesión un día antes de la tan esperada gran final. Entonces, hago un equipo de cinco chicos, vamos aproximadamente 28 equipos y vamos pasando etapas y llegamos a los cuatro finalistas. Ok. De hecho, el equipo del diputado es quien nos elimina para pasar a la final y quedamos en cuarto lugar. Ok. Y ya después viene esta plática ahí precisamente en ese evento donde él se acerca y les hace este, bueno, este mensaje de hacerles un reconocimiento, ¿no? Claro, o sea, él nos dice, chicos, si ustedes ganan, van a tener un merecido reconocimiento por parte de su servidor en el Congreso del Estado. Entonces fue un compromiso más que tenía el equipo para que al día siguiente pudiera ganar esa liga. Sí, ayer el diputado Eric Salas decía que se ha interesado mucho, que es importante tener esta empatía con los jóvenes, entenderlos para saber cuáles son sus necesidades, qué es lo que requieren y apoyarlos, ¿no? Y decía, esto no se va a quedar aquí, vamos a darle un seguimiento y más impulso en los próximos años. Así es, él ha tenido esta empatía con nosotros de trabajar. En este caso, manifestando yo las necesidades que ellos tienen hacia el diputado, porque realmente en la cuestión deportiva éramos un sector del deporte adaptado que estábamos fuera. Fuera en el sentido de que, bueno, no había reconocimiento, pocos sabían que existíamos, pocos sabían lo que habíamos logrado. Y entonces, esta tarea, esta causa a la que me he dedicado, pues ya muchos años aquí en Querétaro, a decir, ellos están, ellos hacen y hacerlos presentes, ¿no? Allí los chicos se veían contentos, se veían felices por este reconocimiento, muy contentos en sus rostros, la alegría, también la emoción, porque se les toma en cuenta, ¿no? ¿Qué fue lo que te dijeron a ti los chicos cuando se enterraron de que iban a recibir un reconocimiento? Bueno, para ellos fue sorpresivo porque me decían, es la primera vez en la historia de Querétaro que hacen un reconocimiento a estos, a estos logros que nosotros tenemos. Dicen, nunca antes nos habían dado algo, nunca antes nos habían reconocido lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Y eso en parte, aguas eso, ¿no? Para aquí ir para adelante, ¿no? En lo que es el deporte adaptado y también este equipo que va a estar motivado porque también presentaban, bueno, van a presentar próximamente un torneo, la liga, el torneo de campeones, que el ganador se va a llevar un millón de pesos, una cantidad impresionante. Claro, o sea, ellos estaban sorprendidos porque me decían, bueno, es que nos van a invitar a un campeonato solo de campeones, de diferentes ligas, y me decían, ¿qué vamos a hacer? Yo les dije, ¿lo vamos a ganar? Y de verdad que eso los está motivando, se quedaron con un compromiso grande, sobre todo en agradecimiento a este reconocimiento que se les hizo ayer. Entonces, ahora nos están reconociendo, ahora tenemos que dar el doble. ¿Cómo es la comunicación del equipo también? Estás de cerca, tu hijo Miguel, que es ortero y que decía ese día en la entrevista que uno de sus ídolos es Iker Casillas. También, ¿cómo es esta comunicación? Porque ayer los vi ya, ya después del evento, unidos, viendo videos, echando relajo, hay buena comunicación. Sí, fíjate que realmente son un equipo que ha estado unido en este tenor de ser constantes, de buscar alternativas ellos mismos con entrenadores, porque bueno, ahorita tenemos un entrenador papá de un jugador y entonces vamos a aplicarnos, vamos a hacerlo. O sea, ellos mismos buscan la manera de motivarse para lograr el objetivo que se plantea. En estos 150 años de celebración ayer, también ha habido un crecimiento importante, ¿no? Se le ha dado en México esta difusión y también este impulso a lo que es el deporte para sordos. Y Real Querétaro, me parece que está poniendo un ejemplo, un ejemplo en el estado de que hay chicos con grandes cualidades, grandes capacidades, con mucho interés, con esa hambre de triunfo, de salir adelante y ganar, y poner un ejemplo a muchos de nosotros, ¿no? Sí, mira, ellos la idea que tienen es de que las autoridades, no en nuestro estado, porque nuestro estado sí nos ha apoyado, sí nos ha reconocido, sino autoridades deportivas a otro nivel, de con la de, volteen a ver lo que ellos están haciendo. Ahora que tuvimos la oportunidad precisamente con Miguel de viajar a Turquía, ellos me decían, es que, ¿cómo viste tú el fútbol? Te voy a ser honesta, yo me sentaba a ver el fútbol a las nueve de la noche y yo decía, mi equipo puede ganarle a cualquiera, o sea, por lo menos tres equipos de los olímpicos que se presentaron ahí, pudieron haberles ganado. Entonces, esa es la idea que se tiene. De hecho, el próximo sábado nos reunimos para la Liga Nacional de Fútbol en la tercera edición. Entonces, lo que ellos quieren, con mi apoyo, es que se haga una reestructura para que autoridades arriba volteen a ver y digan, se están organizando, están trabajando, no es solo quiero ir al viaje, sino representar realmente, en este caso, al país. Ok. La estructura también, entonces, hay retos importantes para este equipo, ¿no? Son retos, son desafíos, son cuestiones también de ir aumentando cada vez más, ¿no? Dar un paso hacia adelante en este equipo. Sí, ellos cada vez vamos sumando. Para mí fue sorpresivo, por ejemplo, el día de ayer que me dijeran, en base a lo que tú has hecho con ese equipo, en San Juan del Río tenemos, acabamos de conformar un equipo también de chicos sordos, que dices, guau, o sea, ellos están siendo un parteaguas y dándole un mensaje muy claro a los chicos sordos o a la población en general, que ellos pueden participar y pueden llegar hasta donde ellos quieran, ¿no? ¿Cuál consideras que es la principal fortaleza de este equipo Real Querétaro? La unidad. Ellos son muy, muy unidos. Ellos son muy unidos y cuando encuentran alguna, alguno de sus compañeros con algún problema, tratan de ayudarlo, tratamos de sacarlo adelante y demás, yo creo que esa es la mayor fortaleza, la unidad que hay entre ellos y el hambre de que se les sea reconocido lo que ellos hacen. Y tu principal aportación también, ¿cuál consideras que es en este equipo? Porque también eres parte de este triunfo, de este campeonato, de este reconocimiento. Ayer también te entregaron un reconocimiento, ¿cuál consideras que es satisfacer la aportación? Es esa causa que he tenido de dar a conocer lo que ellos hacen, ¿no? O sea, hemos presentado esto en diferentes instancias, inclusive me he acercado a gallos blancos, pero bueno, ahí la respuesta no ha sido a la mejor la que nosotros queremos, pero yo creo que para ellos equipo como lo hace la América con chicos especiales, yo creo que al club como tal le haría muy bien empezar con algo así. Porque además hay de dónde, o sea, dijeras, hay un equipo, ¿no? O sea, tenemos una liga el año pasado de 12 equipos a nivel nacional, entonces yo creo que podemos empezar a lo mejor con estos 12 o con los nuevos integrantes que se conformen en la tercera edición de la liga. Y si ellos nos arroparan, yo creo que pudiera dar más como una empresa socialmente responsable que es gallos blancos. ¿Cuál fue la propuesta que se le hizo a gallos así en específico? Mira, nosotros nos acercamos a Javier Mier, director de Fuerzas Básicas, empezando para tener un encuentro, no con la mayor, sino con esas Fuerzas Básicas, porque él me decía, Corey, o sea, yo veo todo lo que hace Miguel porque ellos tienen dentro de sus entrenadores, no sé si sea sub 15 o sub 13, Alberto Arellano, él entrenó mucho tiempo a Miguel, inclusive cuando hizo visorías para gallos blancos, él lo entrenó de manera particular. Entonces me decía, es que Beto me ha dicho todo lo que hace Miguel y entonces a lo mejor el primer encuentro es con ellos para que vieran que no importando la discapacidad que tienen, ellos pueden hacer lo que sea, ¿no? Y de ahí saltar a otra instancia de hacer una propuesta mayor a la directiva como tal. Ahorita quedó como en pausa eso, les interesó por lo que me comentas. Sí, sí, o sea, de verdad, aquí Javier Mier es quien nos ha dado todo el apoyo en relación a uniformes, porque bueno, pues en la anterior administración que tenía Gallos hicimos la solicitud, si nos dieron las playeras, vaya Dios, no hubo un seguimiento como tal, ¿no? Pero entonces es, volvería a tocar la puerta con esta nueva directiva que hay y decirles, esto es lo que hacen ellos por el Estado, ¿no? Y ellos orgullosamente portan el uniforme de Gallos. Sí, me parece que estos chicos, como decimos, muchos darían todo por estar en el estadio, por jugar ahí, por dar todo, por representar al equipo de Gallos y me parece que estos chicos tienen también las ganas y la capacidad para hacerlo, ¿no? Y al equipo de Gallos le vendrá bastante bien también esa parte de esa unión con los chicos. Claro, porque entonces aquí estaríamos hablando de la parte de responsabilidad social que tuviera el club. Entonces, lejos de voy con dos, tres y me tomo una foto, abriría realmente el campo ya a ese nivel de Liga MX, ¿no? Oye, Miguel, impresionante, porque me decías, esta semana la tienes de exámenes, nada sencillo, a la vez está jugando, a la vez también con lo de el karate también importante, o sea, el deporte y el estudio, estar al pendiente, esas ganas las contagia, Miguel, ¿no? Sí, no, bueno, o sea, yo me impresiono porque tú dices, ¿de dónde se apaga? ¿De dónde se apaga? Y de verdad está por terminar el cuatrimestre de inserción en ingeniería en software, sigue entrenando el karate, preparación física está acá al 100, sigue en el fútbol, bueno, ahorita ya dejó de bailar, pero antes bailaba en el ballet folclórico del colegio de bachilleres. Ok. Entonces, realmente, él como el equipo, bueno, dan un aviso importante a todos los que tienen alguna discapacidad y se quedan en casa. Sí. Ahorita, ¿qué es lo que sigue en lo que es el karate aprovechando? Tú que eres su entrenadora también, su mamá, ¿qué es lo que sigue para el próximo año? ¿Están ya, tienen en mente, en puerta, ya algún evento? Este, en puerta no porque se está haciendo el programa de paracarate. Entonces, eso es algo que tenemos que plantear con el profesor encargado de la federación, pero más sin embargo, algo de lo que yo ya planteé de manera particular con el entrenador de la politécnica, que es a donde él va, es ver que se incluyen todas las actividades de universidades politécnicas, o sea, que forme parte del equipo de karate de la politécnica y que eso le permita ir a diferentes eventos que tiene como institución educativa y empezar a participar en estatales y en este, bueno, en municipales y en estatales, aunque sea con oyentes, porque desafortunadamente, bueno, este es un proyecto que está iniciando y que está creciendo el paracarate. Ayer me decían a Laura López, que también estaba ahí representando al Indirect, que en marzo más o menos, de próximo año, se sube un evento aquí, que lo va a anunciar el gobernador, pero que podría ser el trampolín, el parteaguas, para que ya el deporte adaptado se dé a conocer en Querétaro y se haya de forma profesional. Ya bien, o sea, se están haciendo buenas cosas ahorita y en día, y ya podemos, ya podemos estar listos, listos, y los chicos listos para que ya que se le dé precisamente ese lugar que ya que los chicos, precisamente, con discapacidad y el deporte adaptado. Así es, este proyecto que está ahorita como tal inició en septiembre, digamos, de una forma ya formal, aunque se había estado trabajando ya desde hace aproximadamente un año, y en enero ya se constituye el departamento como tal, con recursos, y sí, en efecto, en marzo hay un evento importante en el Estado, un nacional, que bueno, nos ha dado a la tarea de capacitar personal, de capacitar entrenadores, para que, bueno, Querétaro siempre se ha caracterizado por eso, ser un buen anfitrión, independientemente de si es deporte convencional y si es adaptado. Y realmente yo, por ejemplo, que tengo la oportunidad de estar en diferentes paralimpiadas, en el caso de los sordos me decían, es que Querétaro, o sea, de verdad, ir a la casa por la ventana para ofrecernos lo mejor de sí, y que bueno, nos vayamos con un buen sabor de boca. Sí, y eso es una gran oportunidad, ¿no?, que los chicos seguramente van a tomar en cuenta y que lo van a aprovechar el próximo año. Sí, seguramente, o sea, es un evento nacional importante, grande, de las federaciones más grandes y fortalecidas que hay, porque bueno, a ropa no solo a una discapacidad, sino a varias discapacidades, y bueno, se logró traer ese evento aquí, y que nos va a dar una imagen porque ya constituido como tal el Departamento de Deporte Adaptado, bueno, esto va a crecer enormemente. Se está trabajando fuerte ahí, Patti Valle, Ana Laura López también, tú también estás ahí, así que están trabajando en conjunto. Esta unión que mencionabas, que ha sido y va a ser la clave para que esto crezca. Sí, definitivo, o sea, estamos teniendo, somos un equipo de puras mujeres, de puras mujeres. También es valioso. Que hemos estado en diferentes puestos como deportistas, como promotores, en la parte administrativa, como servidor público, y en la conjunción de todo ello, bueno, estamos armando, o se tiene armado ya un equipo que está empezando a dar buenos resultados, y que bueno, inclusive a mí me decían en otros estados, tuvimos la oportunidad de tener una certificación, yo en este caso como instructor de paracarate, me decían, es que en mi estado no lo hay, ¿qué hacemos? Yo, para despedirnos, Cori, yo ayer le preguntaba a Ana Laura López, ¿qué mensaje le das también a todos los chicos que a veces, pues, no se animan, ¿no? Todos los chicos que tienen alguna discapacidad que no se animan, y me decía ya, a romper el miedo, quitarse el miedo, quitarse esas limitantes. Cuando lo haces, ya das ese palso y ya estás del otro lado. ¿Tú qué también, qué consejo les darías, qué mensaje darías a todos los chicos? Como lo ha hecho Miguel, precisamente, y lo has trabajado muy bien con él, y que ya él es un campeón. Una frase muy sencilla, hay que hacer la diferencia. Ellos de verdad pueden hacer infinidad de cosas, o sea, el hecho de hacer la diferencia es dejar de decirles, ay, está enfermito, ay, pobrecito, o sea, de verdad, hacer la diferencia es algo, es lo mejor que ellos pudieran hacer. Me decía, Pati, vaya, no se hacen las víctimas, al contrario, demostrarles que se puede, y que pueden más incluso que nosotros. Claro, o sea, el apoyo de los papás, porque esa es otra parte importante y que dentro del departamento lo estamos manejando, se está manejando esta cuestión del trabajo con los papás, es el apoyo que ellos les brinden es definitivo, porque en muchas discapacidades depende del fortalecimiento físico de practicar algún deporte para ser independientes. Entonces, si ellos se atreven a dar este primer paso, bueno, la independencia que tienen va a ser otra cosa. Sí, exactamente. Pauly, te agradezco mucho por esta valiosa entrevista, y de verdad, enhorabuena por lo que has hecho, y los chicos también. Miguel no estuvo hoy presente precisamente por los estudios, pero también en próximas ediciones estaremos hablando con Miguel y con los chicos campeones. Ok, pues te agradezco mucho, Toño, que tengas excelente. Gracias por acompañarme. Vámonos un corte, una pausa, y ya regresamos con más. Gracias. 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 Gracias.